El doctor de las motos O sea,нем preparados sin veridad Por abarro. Cuatro problemas V控amente O sea,וה Maravilla para él Bazaacular otro día solucionado también con este ha solucionado bueno, vamos a hacer dos veces primero que voy a jugar 1, 2, 3 maravilloso el tanque hay apuesto de reanimación otra cosa operar el padre ese a ver con la solución va, es venido a estar a su vez vamos, eso ya tiene anticelos anticelos, maravilloso operar el padre, porque es aquí de tarot o sea jaco, venga, último o viraja no arranca, irese si, no arranca, irese a ver la solución edicionario ya está antes de mí, se me coman o arrancamos, papá, echamos uy, cómase, ande vale la ya va a irle problema, aburrito de arranque ah, lo que lo entendía gracias amigo, recomendadísimo lo ande trabajo gracias gracias gracias